bueno hola que tal amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno esta ocasión tenemos un producto que acabé de adquirir bueno aquí vamos a destapar el producto con esta caja y bueno tengo les cuento que es un organizador para cocina y es de este modelo muy práctico muy sencillo pero a la vez tienen muchos muchos usos bueno para muchos compartimientos aquí lo podemos ver que se pliega se pliega y es muy fácil y muy liviano y como se puede pueden observar pues es un producto muy práctico y pues tiene 1 2 3 4 y 5 compartimientos para poder tener nuestros productos de cocina organizados aquí tenemos las chupas para poder instalar el producto bueno aquí vienen son 4 2 3 y 4 aquí tenemos y también unos pequeños topines que son para colocarlo en la parte de acá abajo de los ganchos si en el hecho es para colocar y algunos productos como puede ser tapas pero aquí estamos mostrando mejor el modelo y muy bien acabado y de buena calidad se los recomiendo totalmente y si quieren adquirir este producto pues acá abajo en la descripción del vídeo estarán los enlaces directos para que puedas adquirir este excelente producto que recomiendo muchísimo bueno en un momento vamos a colocar las las chupas y los topines para que podamos instalar este organizador para nuestros elementos de cocina bueno por aquí colocamos estos topines de esta forma uno dos por acá el tercero el cuarto y el quinto y las chupas las vamos a organizar de esta forma simplemente pues como vienen con abertura simplemente hacemos presión y los instalamos de esta forma como estoy mostrando a continuación en la parte de arriba para colocar en la parte superior de la nevera y en la parte de aquí para ponerlo a un costado y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.